Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo de Leeds University. Vamos a dar un par de minutos para que se puedan integrar los participantes. Muchísimas gracias por su espera. Buenos días, bienvenidos al webinar Tendencias de habilidades laborales de Leeds University. Vamos a dar un minuto más para que los participantes se integren. Muchísimas gracias por su espera. Gracias. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo de Leeds University. Mi nombre es Priscila Villanueva, directora de Desarrollo y Venta Regional de Leeds University. En esta oportunidad seré la moderadora y también seré parte de la presentación del webinar Tendencias de habilidades laborales. Espacio donde tendremos la oportunidad de conocer de parte de Laura Centeno hacia dónde se están moviendo las nuevas exigencias laborales y cómo podemos prepararnos para enfrentar los retos de empleabilidad en los próximos años. Me gustaría comenzar comentando que Laura se dedica a conectar a las personas que buscan mejores oportunidades laborales con los empleados más reconocidos local y globalmente. Cuenta con una formación superior en recursos humanos, maestría en comunicación y mercadeo y amplia experiencia en consultoría de talento humano. Actualmente está a cargo de la Dirección de Desarrollo Profesional y Empleabilidad en Leeds University, ofreciendo talento calificado en las empresas y opciones profesionales a estudiantes. Aprovecho la oportunidad para invitarles a participar activamente. Nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios en el chat o en la sección de Q&A. Al finalizar la presentación atenderemos sus consultas. Ahora vamos a pasar a ver la agenda del día de hoy en la próxima lámina. El día de hoy contaremos con una presentación de parte de Laura y vamos a revisar la agenda donde vamos a revisar las nuevas tendencias en habilidades. Vamos a estar tratando qué significan los términos de reskilling y upskilling. También vamos a estar conversando acerca de cómo el COVID-19 nos ha exigido adaptarnos tanto a las empresas como a los individuos. Cómo podemos manejar la adopción de nuevas tecnologías. Cuáles son esos trabajos del futuro. Y también, muy importante, vamos a recibir una cantidad de tips para disminuir la brecha en habilidades del futuro. Y por último, vamos a cerrar con la propuesta de valor de Leap University justamente para cerrar alguna de estas brechas. Adelante, Laura. Buenos días. Un placer estar por acá, Priscila, y tener este espacio de reflexión un poquito, ¿verdad? De autoanálisis sobre el tema de las habilidades que se están empezando, digamos, a pedir cada vez más frecuentemente en las empresas. Y para lo cual, tanto los empleadores como las personas profesionales o quienes quieran aplicar algún tipo de trabajo, necesitamos irnos preparando para eso, la información que les vamos a compartir está sobre todo con base en el World Economic Forum. Entonces, ellos hicieron un estudio, en ese estudio tienen cuáles son las habilidades que vamos a estar necesitando de este año, bueno, del año pasado, del 2020, hasta el 2025. Entonces, con base en esta información es que vamos a orientar cómo vamos a ir desarrollando o a qué habilidades vamos a irnos afianzando para estar preparados porque los próximos cinco años van a venir con muchísimos cambios y, pues, evidentemente tenemos que estar preparados. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de las habilidades, que, bueno, para nadie es un secreto que las habilidades pueden ser de tres tipos. Están estas habilidades, bueno, primero que la habilidad es la capacidad para desempeñar de una forma exitosa una tarea y, entonces, necesitamos tener cierto tipo de habilidades, ya sea personales, profesionales y sociales, para que nuestro trabajo fluya de mejor manera. Entonces, dicho esto, pues, vamos a hablar un poquito de, bueno, cuáles son nuestras habilidades personales. Yo recomiendo que las personas puedan hacer evaluaciones de psicometría. Las evaluaciones de psicometría ayudan un poco como a comprender cuáles son esas áreas en las que somos fuertes, en las que nos destacamos y cuáles son esas áreas a donde no nos destacamos tanto o que nos cuesta un poco o que no hemos tenido la oportunidad de ir desarrollando esas habilidades porque no las hemos practicado. Las habilidades personales generalmente ya vienen, es todo lo que viene dentro del ADN, ¿verdad? Si yo soy una persona reservada, si yo soy una persona seria, si yo soy una persona que le encanta el humor, que le encanta hablar con los demás. Entonces, todo eso va fijando nuestras habilidades en diferentes términos que son necesarios para poder ejercer algún tipo de trabajo. Luego están las habilidades profesionales, que básicamente es toda la parte cognoscitiva, todo lo que vamos aprendiendo desde el kinder hasta que hacemos cursos, no sé, una maestría o una certificación en alguna especialidad, etc. Entonces, todas estas habilidades duras, incluyendo los idiomas, pues también son muy importantes que les demos relevante. Y es que no hay mucha confianza más, más que todo en estos momentos. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado tan rápidamente y de una forma tan abrupta que no nos queda otra más que volver a aprender a cada rato. Aprender y desaprender. Entonces, por ejemplo, yo el año pasado llevé un taller ahí de cómo usar el WhatsApp Business. Entonces, y de repente ahora todo el mundo tiene otras herramientas que no son el WhatsApp. Entonces, uno dice, puña, ¿verdad? Hice los esfuerzos, saqué mi tiempo para esto, pero resulta que ya hay otras herramientas. Entonces, eso quiere decir de que no he terminado de capacitarme. Necesito ir aprendiendo de otras herramientas para mantenerme vigente, digamos, en el mercado. Entonces, todas estas habilidades profesionales es súper importante que las tengamos muy presentes y que podamos mantenerlas actualizadas. También están las habilidades sociales o las habilidades blandas, ¿verdad? Que todas las habilidades blandas están relacionadas con la forma en que nosotros nos comportamos en sociedad, ¿verdad? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros? ¿Somos reservados o somos muy ablantines? ¿Qué tipo de características nos podrían decir las demás personas si me describieran a mí como persona? ¿Qué diría la gente de mí? Entonces, posiblemente es interesante como hacer el análisis y preguntarle a los demás, ¿qué opinar a la gente acerca de mí? ¿Cómo qué habilidades poseo? A veces uno se puede sorprender porque no necesariamente lo que uno cree que es, es lo que las personas perciben de uno. Entonces, es muy importante también no solamente pensar en cuáles son estas habilidades sociales que tenemos, sino también cómo las proyectamos externamente para darnos a entender mejor y para que la gente nos comprenda. Entonces, existen dos términos muy importantes en el tema de las habilidades que está muy en boda en estos momentos, que es el tema del reskilling y el upskilling. Entonces, el reskilling es básicamente pasar de un área de conocimiento, brincar a otra. Y el upskilling es básicamente especializarnos en un área en donde ya estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de ir pensando desde ya para prepararnos hasta para el 2025? Si será que mi puesto de trabajo va a tener ciertas modificaciones, si será más bien que mi puesto de trabajo va a llegar a dejar de existir en algún momento, o qué tipo de herramientas necesitaría para poder desarrollarme mejor de aquí al 2025, con todos los cambios que ya hemos estado viviendo desde el año anterior. Entonces, el reskilling básicamente tiene que ver con expandir la gama de conocimientos que ya tenemos, ¿verdad? Aprender cosas nuevas, incluso áreas en las que no habíamos tenido la oportunidad de o no nos habíamos dado el chance de aprender. Este, es brincar, digamos, de un área a otro y el upskilling lo que hacemos es básicamente tratar de profundizar el conocimiento en, digamos, en una base que ya tenemos. Entonces, acá les comparto, según el World Economic Forum, ¿verdad? Cómo es que los empleadores están pensando en el tema de la inversión en capital humano, pero en el tema de capacitación o de reskilling. ¿Por qué? Porque como las empresas están cambiando dramáticamente, entonces necesitan obligatoriamente que preparar a los empleados para ese cambio, para que puedan irse adaptando, digamos, a las nuevas habilidades que estamos pidiendo, que está pidiendo el mercado laboral. Entonces, esto básicamente nos dice que dos de cada tres empleadores esperan tener un retorno en la inversión del reskilling en términos de un año, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? De que las empresas van a tener que invertir en hacer ese proceso de reskilling y upskilling con su gente, porque si no también van a quedar fuera de mercado. Entonces, qué importante es en estos momentos que las empresas estén analizando, bueno, ¿cómo voy a hacer para que toda mi gente esté preparada y vaya adaptándose a todo lo que está sucediendo en estos momentos? Y que definitivamente la decisión de hacer reskilling en la gente es mucho mejor que tener que estar liquidando gente y recontratando gente con las características que necesito, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver un poquito más de eso. También está en las necesidades de reskilling, o sea, aquí básicamente es de que el 50% de todos los empleados va a necesitar hacer un reskilling de aquí al 2025. Entonces, o sea, somos la mitad. Es mucha gente que realmente va a necesitar hacer una migración o hacer un cambio, un switch en sus trabajos para aprender otras herramientas que le permitan continuar, estar vigente en el mercado laboral. Entonces, definitivamente aquí es una decisión muy personal de que el tema de reskilling no es un tema que solamente le compete al empleador, sino que a cada uno de nosotros como profesionales, como colaboradores, trabajadores en las empresas, tenemos que ser muy conscientes de que esto va cambiando y que si la empresa por A o por B no me da esas herramientas, yo tengo que proveérmelas de alguna forma. Igualmente, también bajo esta misma información del infográfico del World Economic Forum, el 40% de los colaboradores actuales van a necesitar nuevos skills de aquí a cinco años. Y nuevos skills me refiero a skills totalmente diferentes, o sea, que va a ser una transición completa de lo que fue su puesto de trabajo y lo que va a ser de aquí al 2025. Entonces, esto definitivamente pone mucha presión, ¿verdad? A cada uno de nosotros, porque esto quiere decir que si pensábamos que con sacar el título de la U ya eso iba a ser suficiente, definitivamente no. Si más, termina la U y más bien los títulos deberían de tener fecha de caducidad, porque si uno no actualiza los conocimientos, no debería eventualmente llegar a ser una persona totalmente incompetente en alguna materia. Entonces, entonces, veamos que ya ni siquiera, digamos, una carrera no puede garantizar que mañana tengo un futuro asegurado de que me va a ir bien en el trabajo si decido no invertir en estas necesidades de re-skilling. Entonces, es muy importante esto. También, según el World Economic Forum, existen 10 habilidades top para el próximo, para de aquí al 2025. Que bueno, las menciono así rápidamente, lo que es este pensamiento analítico, innovación está número uno, el conocimiento activo y las, digamos, tener esa capacidad de aprendizaje de forma continua y desaprendizaje de cosas que ya están obsoletas es indispensable. Poder resolver problemas complejos es una de las, de los requisitos, ¿verdad? También tener un pensamiento crítico y ser analítico, ¿verdad? No necesariamente como antes a uno le enseñaban, bueno, esta es, esta es la información y esto es lo que ustedes tienen que aprender, sino que realmente ahora más bien es, bueno, ¿y pero por qué? ¿Y por qué no se puede hacer de tal forma? ¿Y por qué? ¿Y quién dijo que esto era así? Y, ¿verdad? O sea, antes la gente no estaba como acostumbrada a cuestionarse quién era la fuente de información del aprendizaje que obtenía. Entonces era, es esto y punto. Y todo el mundo, ok, es eso, ¿verdad? Pero ya ahora no, ahora es, bueno, ¿y quién dijo eso? ¿Y pero por qué tiene que ser necesariamente de esa manera? Entonces ese pensamiento analítico ya se ha vuelto sumamente importante. También la creatividad y tener originalidad, iniciativa. El tema de la iniciativa es básico y cada vez es más trascendental porque no estamos teniendo una supervisión constante como antes. Sobre todo las personas que hemos tenido la, el chance de estar trabajando desde casa y que no tenemos al jefe encima, este, eh, podemos definitivamente decirte que si no tenemos iniciativa y los proyectos no empiezan a caminar como deben ir, podemos quedarnos sin empleo, ¿verdad? Entonces se necesita que tengamos, este, ese, esa habilidad de autogestión, ¿verdad? Y de tener una iniciativa para que sucedan cosas, este, novedosas. También es súper importante el liderazgo y la influencia social, o sea, que las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de integración, de poder, este, comunicarme de forma asertiva con los demás, respetuosa, este, de tener buenas relaciones interpersonales y ser una buena persona en general. Eso definitivamente va a ayudar a que mi trabajo se pueda convertir en una pesadilla o que las cosas fluyan muy bien porque tengo esas habilidades. Eh, obviamente el tema de la tecnología es indispensable, cada vez van surgiendo nuevas herramientas, eh, necesitamos evidentemente, pues, estar preparados a, 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 a estos cambios, ¿verdad? Eh, también conocimiento de, y programación es importante, la resiliencia y la tolerancia y la flexibilidad también se han convertido en herramientas importantes o en habilidades necesarias, eh, sobre todo el tema de la flexibilidad, porque como todo está cambiando de una forma tan, tan veloz, este, tenemos que buscar cómo, cómo flexibilizarnos, ¿verdad? O sea, cómo, cómo, cómo adaptarnos a ese nuevo entorno y cómo ser resilientes y, y bueno, todos los cambios se sufren, ¿verdad? No es fácil, eh, cualquier cambio, desde, desde cambiarse, este, de una vivienda o cambiar de estudios o cualquier tipo de cambio realmente implica, eh, eh, salirme de la zona de confort. Entonces, este, 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 este es muy importante tener esa resiliencia porque vamos a estar teniéndonos que salir de la zona de confort más frecuentemente y, obviamente, pues, tener el razonamiento y, 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 y resolución de problemas, eh, es también muy importante. Entonces, básicamente, los 10 skills que se necesitan de aquí al 25 están enfocados en resolución de problemas, la adaptación tecnológica, la autogestión que nosotros tengamos y el trabajo en equipo, ¿verdad? Antes de continuar, me gustaría aquí realizar algunos comentarios para complementar lo que estás comentando en la lámina anterior y así aprovechas y revisas el ruido que me parece que por el micrófono se está escuchando mucho ruido. Entonces, a mí me gustaría ampliar acá esta lámina. Primero, me parece fabuloso este estudio que nos hace el World Economic Forum con cierta frecuencia y es interesante porque ellos anteriormente hacían este estudio y proyectaban las 10 habilidades para los próximos 10 años. Ahora estamos hablando de los próximos 5 años solamente. Entonces, esto nos demuestra cómo cada vez más necesitamos adaptarnos más rápido y adquirir habilidades mucho más rápido que lo que veníamos acostumbrados. Entonces, es interesante reflexionar acerca de estas habilidades y cómo nosotros estamos posicionados en cada una de estas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades que necesitamos reforzar, potenciar, adquirir? Porque realmente estas son las habilidades que ya están siendo valoradas por los empleadores y que no necesariamente estamos adquiriendo a través de un proceso formal. Entonces, bueno, revisemos cómo estamos y aquí invito al público a valorar y validar cómo se encuentran con respecto a cada una de estas habilidades y cómo podemos ir armando un plan de acción que nos permita ir desarrollando estas habilidades. Adelante, Laura. Muchísimas gracias por compartir esta información. Ok, perfecto. Vamos a ver si ahora se oye menos ruido. Cualquier cosa me avisa. Bueno, pues entonces esas son las 10 habilidades para los próximos 5 años. Los próximos 5 años, pues posiblemente van a hacer cada menos tiempo este tipo de modificaciones en las habilidades laborales. ¿Y qué pasó de simple y sencillamente que el COVID nos impulsó, nos empujó? Hizo que todo el tema de la tecnología y la parte digital se convirtiera en la herramienta del día a día para cualquier tipo de acción que nosotros tengamos. Entonces, desde antes de ir al supermercado hasta hacer cierto tipo de compras, totalmente nos ha cambiado. La forma en la forma en la forma en la que nosotros trabajamos, la forma en que nosotros gestionamos, solicitamos cosas y las empresas han tenido que adaptarse a digitalizarse, ¿verdad? Entonces, el COVID obviamente empujó en un 83 por ciento a que se diera el trabajo de forma remota. Entonces, ya no estamos necesariamente en una oficina sentados 8 horas, sino que podemos conectarlo mientras haya internet, todo bien. Y mientras yo cumpla con mis requerimientos y las obligaciones de mi casa y de mi trabajo y demás, estamos bien. Entonces, eso es uno de los principales cambios, ¿verdad? Entonces, el trabajo remoto. En segundo término, también está la aceleración de la digitalización. Eso, pues básicamente lo que ha hecho es que tengamos que movernos hacia las plataformas para empezar a trabajar y a gestionar cosas de una manera digital, ¿verdad? Entonces, si antes estábamos acostumbrados a ir al banco a hacer una fila o a ir al supermercado a pagar la tarjeta de crédito, los residuos de agua, los teléfonos, nos vimos de alguna forma obligados a utilizar las plataformas que antes nos daban muchísimo temor porque no estábamos seguros si va a funcionar o no. Y sobre todo, digamos, las generaciones de los baby boomers. Entonces, esa aceleración digital ha hecho que cambiemos muchísimo nuestra conducta y la forma en que ejercemos diferentes tipos de acciones, ¿verdad? Entonces, y también en un 50% el COVID empujó a que se acelerara la automatización. Entonces, esto definitivamente es información importante porque definitivamente no está cambiando nuestras vidas, está cambiando también nuestros trabajos. La forma en que nosotros veníamos acostumbrados a hacer las cosas ya cambió y para siempre, por lo visto, y puede que sean mucho más acelerado a futuro. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que en este momento el trabajo que desarrolla una persona en su trabajo corresponde a un 67%, pero de aquí al 2025 va a ser un 53% porque va a existir muchas tareas repetitivas que las pueden hacer máquinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cómo administrar esas máquinas, cómo administrar esa tecnología es lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a empezar a migrar, ¿verdad? Para que la automatización no vaya a ser una razón por la cual exista mayor desempleo, sino más bien todo lo contrario. O sea, esto es una preparación desde ya, ¿cómo hacemos para dominar estas herramientas y que no nos terminen dominando y quitándonos nuestros puestos de trabajo? Entonces, esto es importante también. Y bueno, en buena hora, la buena noticia es de que, por ejemplo, el tiempo que se necesita para construir o para desarrollar nuevas habilidades en los trabajos del mañana, este, no es, no es, no es tan, no es, se requieren años de conocimiento, sino que realmente se requiere de cierto tipo de tiempo para poder dominarlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, de uno a dos meses, lo que tiene que ver con la parte de cultura, gente, este, contenidos, digamos, escritos, todo lo que tenga que ver con desarrollo de ventas, con habilidades de mercadeo, eso puede tomarme aproximadamente de uno a dos meses en llegar a dominar esas habilidades. Después, de dos a tres meses está lo que tiene que ver con análisis de datos, con desarrollo de productos y con habilidades de inteligencia artificial. Y de cuatro a cinco meses tenemos, pues, que se dura más o menos en ir adquiriendo unos conocimientos en todo lo que tenga que ver con cloud computing o habilidades ingenieriles. Por eso es que en estos momentos el tema de las ingenierías está tan en boga y son carreras altamente demandadas, porque ante todo este cambio, evidentemente necesitamos gente que esté preparada y con una base de ingeniería se ayuda muchísimo para que ese proceso no sea tan abrupto y tan doloroso, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Estos son ejemplos de los trabajos según el World Economic Forum que van para arriba y cuáles van descendiendo. Entonces vean qué importante es ir chequeando, ok, qué estoy haciendo, qué puesto tengo ahora y cómo puedo migrar hacia otro que sea, que sea como la continuación de una nueva profesión, pero tal vez con base en lo que ya yo traía, digamos. Por ejemplo, los trabajos con alta demanda, bueno, está para número uno, científicos de datos son indispensables ahorita y las empresas se les pelean y prácticamente que los científicos de datos son muy pocos y ojalá que las mujeres puedan, podamos ir empezando a incursionar más en esta parte porque generalmente son hombres y no es suficiente, o sea, no es suficiente, es necesario que más gente se involucre en todo lo que tiene que ver con ciencia de datos para salir adelante, porque esto es lo que las empresas están necesitando, es donde hay mayor cantidad de trabajo, mayores oportunidades, mejores beneficios. También especialistas de inteligencia artificial, especialistas de big data, especialistas en mercadeo digital. Entonces, si yo estudié mercadeo y ventas hace 20 años, ya eso no me sirve para nada. O sea, a estos momentos es necesario que yo me haga especialista en mercado digital, por ponerles el ejemplo. También ser especialistas en automatización, profesionales en desarrollo de negocios, que esto es lo que le llaman los BDMs, o Business Development Managers, este tipo de puestos que antes eran como gestores de ventas, se convierten en consultores. Entonces, profesionales en desarrollo de negocios necesitan ir creciendo, ir cambiando ese mindset del vendedor, que es el que toma pedidos, sino más bien el que prospecta clientes, el que los busca, el que sabe recomendar de acuerdo a las necesidades y después de hacer un diagnóstico de las necesidades que puedan tener los clientes. También es necesario el tema de los, por ejemplo, los puestos de especialistas en transformación digital, seguridad de la información, que esto ya viene siendo indispensable y ha tenido muchísima polémica. El año pasado en Costa Rica tuvimos mucha polémica por eso y eso va a continuar y la legislación no lo contempla. Entonces, es un tema ahí donde tenemos que meternos más, más de lleno, verdad, a cuestionarnos cómo es que se maneja la seguridad de la información y cómo, y cómo resguardarla, verdad. También lo que son desarrolladores de software y aplicaciones. Antes era muy, muy común de que se necesitaran desarrolladores de software, pero resulta que ahora hay aplicaciones. Entonces, ahora son software más aplicaciones. Especialistas en Internet de las cosas, gerentes de proyectos, ingenieros en robótica, profesionales en bases de datos y de manejo de redes, ingenieros en fintech, especialistas de desarrollo organizacional, que no es lo mismo que el generalista de recursos humanos, verdad. Entonces, eso ya cambió y especialista en administración del riesgo son de las carreras que vienen con mayor demanda. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este, nada más por poner en el caso, si yo tengo experiencia en recursos humanos, tengo que buscar la manera de orientar mi perfil a especialista en desarrollo organizacional, porque eso es lo que a hoy estamos necesitando. Y bueno, ¿cuáles son esos puestos que van a la baja? Todos los puestos que sean muy operativos. La gente que digita datos, ya no va a ser necesario gente que esté digitando y pasando a pie o a mano, como quieran decirlo, verdad. Información, porque ya esa información viene procesada. También asistentes administrativos, como fue que de repente Outlook se convirtió en la secretaria de toda la gente en cuestión de pocos años, verdad. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta, verdad. Los planilleros, los contadores son posiciones que van en decrecimiento. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay que llenar una boletita para pedir, para hacer una acción de personal de pedir vacaciones, sino que hay que entrar en un sistema y el mismo sistema ya ahí automáticamente me baja las vacaciones o el permiso o lo que sea que haya que hacerte acciones de personal. También lo que son los operarios de manufactura son menos utilizados y son obviamente más enfocados en manejo de equipo, pero no necesariamente en operar manualmente, digamos, un proceso de una fábrica, verdad. Entonces, esto es muy importante. El tema de los gerentes y los administradores que administran clientes también. ¿Por qué? Porque mucho de esto se está automatizando. Entonces, no necesariamente, o sea, ya para llegar al último nivel y poder conversar con una persona que me atienda un problema, eso, eso cada vez va siendo menos necesario. ¿Por qué? Porque la tecnología nos puede ayudar a no necesitar ayuda de otras personas para que resuelvan alguna situación nuestra. Lo que obviamente los trabajadores de servicios postales, los representantes de ventas, digamos, dentro del esquema que les venía contando anteriormente de que sean, que sean personas toma pedidos, eso ya no. Los reparadores mecánicos, los ejecutivos bancarios, esto es súper importante, digamos, cómo de repente ya no es necesario que hayan tantas cajas abiertas, que hayan tantos plataformistas. ¿Por qué? Porque todo lo puedo tener en el Internet Banking, no lo necesito. Hasta hacer inversiones, ahorros programados, etcétera. Cualquier cosa ahora es súper fácil hacerlo desde Internet. Vendedores de puerta a puerta, los reparadores de telecomunicaciones, lo que son los especialistas de recursos humanos tradicionales, especialistas de capacitación tradicionales, eso cambia totalmente. Los operarios de construcción y los archivadores. Esos son como los puestos que van para abajo. Ahora, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para poder adaptarme a todo esto que se viene, verdad? Porque es definitivo que todo este cambio nos tiene que hacer reflexionar y pensar, bueno, ok, ¿qué voy a hacer yo de aquí a fin de año para resolver la brecha que tengo en este conocimiento en el cual no domino y voy a necesitar? Totalmente, Laura. Lo que tú dices es impresionante. Bueno, la tendencia y cómo ha cambiado el mundo definitivamente nos da un mensaje claro que tenemos que revisar cómo nos estamos moviendo dentro de este nuevo contexto. Aprovecho la oportunidad para invitar a los participantes a hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas a través del chat o a través del Q&A. De hecho, ya nos están escribiendo y nos envían saludos, ¿verdad? Vamos a ver el caso de Fanny que nos envía saludos desde Honduras. Muchos saludos. Fanny, Rodrigo nos ha hecho llegar algunos comentarios que vamos a estar compartiendo y algunas preguntas que vamos a estar atendiendo al final. Les agradecemos muchísimo que se mantengan participando activamente. Y les recuerdo también que este video va a estar disponible a través de Facebook. Entonces lo van a poder repasar en cualquier momento y compartirlo con sus conocidos también si consideran que esta información es de valor para ellos. Entonces, bueno, Laura, hasta ahora hemos visto que el cambio es inminente, necesitamos adaptarnos y más bien ahora pasemos a la siguiente etapa. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo empezamos a reflexionar acerca de estas brechas que tenemos? Y cómo, tanto desde el punto de vista de empleado, ¿qué hago? Y desde el punto de vista de empleador también, ¿qué hago? Adelante, Laura. Bueno, perfecto. Entonces, en vista de todo lo que hablamos anteriormente, existen algunas acciones que podemos empezar a tomar desde ya, como por ejemplo empezar a hacer un mapeo de las brechas de las habilidades de los colaboradores que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, ok. Tengo a tales personas. Esta es mi planilla. Esta es mi gente. Este es mi equipo de trabajo. Este, tengo a tales personas que se graduaron hace 20 años. Este, que digamos, son muy conservadores y todavía no manejan muy bien cambios tecnológicos, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo voy a ir yo logrando? De que primero identificar cuáles son las brechas que existen entre los equipos de trabajo. Después es muy importante porque aquí es donde viene, este, sobre todo para los, para el área de talento humano, que busquen la manera de postear cuánto cuesta este, todo el proceso de reclutamiento, todo el proceso de inducción y las liquidaciones de personal versus las capacitaciones que les puedan dar a la gente para no tener que estar en este constante rotación de personal. Entonces, si nosotros ponemos en una balanza, es muchísimo más caro hacer todo el proceso de reclutamiento, toda la inducción al puesto, ¿verdad? De que, ok, ya aprendió, ya está maduro, ya está 100% productivo y después, este, de tener que liquidarlo porque con el tiempo no, no continúa actualizando los conocimientos. Entonces, definitivamente, estas tres áreas, el reclutamiento, la inducción y las liquidaciones son demasiado caras, sobre todo si estamos hablando de gente que tiene 10, 15 años de estar trabajando en la misma empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lograr, cómo vamos a migrar a esta gente que se prepare para no, para no salir de, del mercado? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues con capacitación, con, con, con formación, este, en las áreas en donde, donde se está requiriendo más. Igualmente, también hay que separar el reskilling de los puestos que están descendientes y el upskilling. Por ejemplo, la gente que tiene muy alto potencial en algunas áreas es bueno como irlas desarrollando y llevarlas al siguiente nivel con upskilling, o sea, con capacitaciones que sean más de, de mayor profundidad sobre un, sobre su área específica, ¿verdad? Este, y obviamente, pues en las posiciones que sean de alta demanda, ¿verdad? Igualmente, también es muy importante, este, hacer o usar inversión de capacitación priorizando a la gente destacada. Eso, eh, lo van a agradecer todos. Tanto le sirve a toda la empresa como a los colaboradores. Si invierten en mi capacitación, yo agradezco de que estén pensando en, 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 en formarme y en mantenerme actualizada. ¿Verdad? Eso es un beneficio. Es un beneficio que queda para la vida. Entonces, este, si nosotros tratamos de hacer ver que la capacitación es, no es, eh, una obligación o, eh, que tengo que llevar este curso y que, que pereza, sino más bien, gracias a la empresa que me está ofreciendo la capacitación en tal área, eh, y verlo como un beneficio, ¿verdad? Y que ojalá pudiera llegar a ser, este, parte de los paquetes de compensación de la gente. Que la gente eventualmente pudiera decir que tiene al año un momento fijo para que lo pueda utilizar en capacitaciones que estén relacionadas con sus trabajos. Este, también es muy importante, otro tip para los empleadores es, el, el multiplicar del conocimiento, ¿verdad? No se puede mandar a todo el mundo a cursos a cada rato, ¿no? Este, lo que tenemos que hacer es, bueno, decidir quiénes son esos high potentials que puedan llevar, eh, algún tipo de curso o capacitación y que después puedan replicar ese conocimiento y compartirlo internamente dentro de la organización con sus demás compañeros. Entonces, este, es una manera, pues, que también nos, nos puede servir bastante para, para que multipliquemos el conocimiento dentro de la empresa. Y crear alianzas y convenios con entes académicos o certificadores que sean importantes. Eh, ¿por qué sirve mucho esto? Porque si se crean alianzas con las empresas y con la parte académica, entonces, existen muchos beneficios, como por ejemplo, el hecho de que los empleadores puedan decir, eh, necesito, este, gente de entry level para, para posiciones, eh, ando buscando pasantes para que me ayuden con este proyecto, con esta necesidad puntual. Eh, entonces, las mismas universidades pueden apoyar, digamos, en la gestión de atracción de personal. Eh, y también, ¿verdad? Si se puede hacer convenios con estos docentes, eh, de tener, de dar la posibilidad de tener descuentos en los programas académicos que se tengan, ¿verdad? Entonces, obviamente, por comprar en volumen cursos y capacitaciones, pues, eso evidentemente va creando una alianza, este, que es muy estrecha y muy, muy indispensable en este momento. Ahora, pensando en los colaboradores, eh, y nosotros, los profesionales también, este, bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Eh, después de haber visto cuáles son esos veinticinco skills necesarios, este, qué tipo de, de skills tengo que hacer, digamos, un cambio en mi skilling o cuáles tengo que empezar a profundizar más o hacer un upskilling. Entonces, primero, debo chequear mi currículum, mi perfil de LinkedIn, eh, y revisar cuándo fue la última vez que yo llevé cursos, cuándo fue la última vez que me actualicé, cuándo me dieron el último título importante que me sirva, digamos, obviamente, tomando en cuenta las habilidades que les mencioné anteriormente, según el World Economic Forum. Eh, ahora también, después de, de hacer este chequeo, ¿verdad? Y, y de identificar cuáles son los gaps que ya existen. Entonces, dentro de la carrera, ¿qué tipo de habilidades piden los empleadores que yo tenga pendiente o que todavía no domino suficiente? Entonces, es bueno empezar a chequear en LinkedIn qué tipo de posiciones están posteando y cuáles son los requisitos que están pidiendo actualmente para puestos similares al mío. Y ver, eh, qué herramientas no, no conozco todavía y que debería de empezar a aprender para, para mantenerme vigente en el mercado. También es muy necesario que la gente tenga muy claro de que la formación es un proceso permanente de toda la vida. O sea, que si yo estudié y saqué un título, que ese título de aquí a 10 años no me va a servir, eso ya cambió. Antes uno podía decir si es el abogado, y el abogado terminó su carrera y ejerció toda su vida, este, en el área del derecho, pero resulta que ahora hay tantos cambios. Por ejemplo, no solo la legislación laboral. El año pasado hubo cambios dramáticos que ha hecho que, que los especialistas en recursos humanos necesiten abogados que estén en todas con, con el tema de, de, de los cambios en la legislación laboral. Entonces, ya no se puede uno dar ese permiso de mantenerse con el conocimiento que aprendí hace 20 años. O sea, es necesario entender de que la formación debería estar como quien dice dentro de la canasta básica, ¿verdad? Debería de, de, de estar dentro de nuestro, de, dentro de nuestros presupuestos, ¿verdad? El estar aprendiendo cosas. También abrir la mente a incursionar en nuevos campos de conocimiento, porque normalmente la gente siempre piensa que, este, con solamente decir, bueno, ok, yo estudié esto y a esto me tengo que dedicar, no, ¿verdad? Digamos, yo puedo saltar. Empecé estudiando comunicación. Por ejemplo, después de que estudié comunicación, pasé a mercadeo y después de mercadeo a recursos humanos. Y ahí es donde me mantengo ahorita. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que uno no necesariamente tiene que quedarse con una sola carrera, que uno perfectamente puede asumir otro tipo de, de, de puestos y aprender y, y desarrollarse y crecer. Este, lo que hay que hacer es tener esa mente abierta, ¿verdad? A, a, a experimentar y a, a, a incursionar en nuevos campos de conocimiento. Ahora, si yo no estoy muy segura sobre cuál es el, el camino que yo debo empezar a, a tomar, eh, las recomendaciones que les damos sobre todo a los estudiantes, eh, y a los muchachos que son los que tal vez están con más dudas sobre el tema vocacional, es, este, que, que empiecen por perfeccionar idiomas y por el dominio de herramientas tecnológicas. Entonces, con esas dos cosas, digamos que por lo menos puedo decir, tengo un trabajo asegurado. Y luego, buscar certificaciones que están reconocidas. Eh, ahorita hay muchas opciones online. De hecho, LIDA está incursionando con los, con, con este tipo de, de herramientas. Por ejemplo, aquí les pongo, eh, el caso, digamos, de cómo era antes que se veían los títulos, ¿verdad? De un profesional que ponía en su pared, en su oficina, los títulos. Y ahora, ¿cómo es que, cómo es que se ven los títulos? Bueno, de ahí, yo los puedo poner en un open batch, ¿verdad? Que son medallas digitales, este, que, que están sobre una base de datos, eh, global de contratos. Y que la información que se guarda ahí no puede ser alterada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo certificar y dar garantía de que mi título de LIDA, este, lo llevé y lo aprobé satisfactoriamente. Entonces, esto, digamos, por ejemplo, se usa mucho ahora en LinkedIn. La gente va subiendo los batches que va adquiriendo conforme va llevando cursos. Y eso se ve súper bien en, en su perfil, eh, profesional. Entonces, y pasamos, igual, como era antes el CV normal, todo el mundo decía, bueno, necesito trabajar muy bien en el CV. Y sí, hay que trabajar muy bien en el CV. Pero más que todo, en estos momentos, en lo que más hay que trabajar es en tener muy bien, eh, muy bien desarrollado mi perfil, eh, de redes sociales. Y, eh, profesionales. Y en las bolsas de empleo profesionales. O, bueno, en las bolsas de empleo electrónicas, mejor dicho. Si yo tengo esta información bien actualizada y, y pongo que ya estoy aprendiendo y que ya domino todas los, las habilidades que hablamos anteriormente, entonces vamos a tener más posibilidades de que nos den un mejor trabajo. Y pasamos de esto, ¿verdad? O sea, antes los, los, los departamentos de recursos humanos eran, eh, unas filas de currículums por revisar. Y ahora no. O sea, ahora el LinkedIn, Juvu, Glassdoor, Indeed, el empleo.com, con tu trabajo, póngale el nombre que usted quiera. Este, pero esa es, está en la manera en que ahorita está, eh, las empresas reclutando. Entonces, de nada me sirve tener un, un CV muy lindo si el perfil del LinkedIn no está actualizado. Entonces, para que le demos más relevancia a esa parte. Y, no, pues, de mi parte sería, este, eso. Muchísimas gracias, Laura. Realmente, interesantísima la información que nos has compartido. Además, unos consejos, creo que sumamente aterrizados, tanto para los empleadores que tienen el gran reto de capacitar y adecuar a todo su equipo de colaboradores a estas nuevas tendencias, como a, a, a los colaboradores, ¿verdad? Nosotros como profesional tenemos una responsabilidad de autogestionar nuestro propio desarrollo profesional. Y a veces puede ser una combinación de ambos, ¿verdad? Ahí podemos tratar de unir. Entendemos siempre que el gran reto dentro de cualquier organización es maximizar el uso de, de, de recursos, de, de presupuesto, de capacitación. Sin embargo, seguramente con fórmulas mixtas, eh, todos vamos a poder ganar. Y, bueno, dentro de este contexto que nos comentaba Laura, League University lo que busca es ser excepcional y ofreciendo programas académicos que permitan formar profesionales excepcionales a través de la más alta calidad, donde los estudiantes, los profesores y las empresas convergen para formar una experiencia educacional que se adapta a estas nuevas realidades de los mercados productivos. Ahora, si pasamos a ver un poco más en detalle, en la siguiente lámina, ¿cuál es la, aquí? Quisiera recordarles que, bueno, desde Leeds University podemos acompañarle las transformaciones necesarias para generar un impacto trascendental, tanto a nivel personal como organizacional, mediante programas hechos a la medida, que son los que llamamos programas corporativos. También contamos con, eh, bachilleratos, maestrías, especialidades y cursos cortos, muy orientados a los temas que nos presentaba Laura. Ahora, aquí es muy interesante que hemos tratado de ir desarrollando un portafolio de cursos y especialidades y programas en general muy orientados a poder desarrollar esas habilidades del futuro. Aquí podemos ver que en los cursos cortos para atender las necesidades de formación a corto plazo, contamos con una serie de cursos cortos orientados a introducirnos rápidamente en temas de vanguardia, en las áreas de liderazgo, transformación digital, operaciones, mercadeo y venta y finanzas también. De igual manera, para las personas que desean especializarse en algún área relevante o para las organizaciones que requieran capacidades especializadas, contamos con una serie de especialidades igualmente en estas áreas, ¿verdad? Liderazgo, transformación digital, operaciones, mercadeo y venta y asimismo, eh, finanzas. ¿Por qué? Porque a veces se necesita un nivel de conocimiento mucho mayor. En la siguiente lámina les vamos a dejar nuestros datos de contacto en caso de que deseen alguna asesoría, bien sea en el desarrollo de capacidades personales u organizacionales o estén interesados en coordinar alguna práctica profesional con nuestros estudiantes. Laura está totalmente a la orden y a su disposición. Y aprovecho y les comento acá que solamente tener la conversación personal acerca de sus retos profesionales es de mucho valor para potenciar su desarrollo profesional. Entonces, en este sentido, les invito a contactarnos, aprovechar que podemos coordinar sesiones personales. Algunas personas a través del chat o el Q&A están haciendo preguntas específicas con respecto a su formación, a su preparación. Podemos tener una sesión exclusiva para ustedes. Aquí me pongo a la orden y a la disposición. Y solamente tener esa conversación ya va a ser de gran valor para ustedes. Entonces, nos pueden contactar totalmente a la orden. Ahora, bueno, vamos a pasar a atender algunas de las preguntas y de los comentarios que están muy interesantes. Bueno, nos hacen llegar comentarios como, bueno, muchas gracias a Laura por sonar y sin capacidad de concentrarse de parte de Víctor González. Hay una pregunta que me llamó la atención de, bueno, ¿cuál sería el mayor reto de las personas mayores de 40 años en la parte de reskilling? Y pienso que tiene que ver mucho con demostrar que el hecho de que uno tenga más de 40 no implica que yo esté desactualizado. O sea, perfectamente un baby boomer con más de 50 años domina las herramientas tecnológicas de forma maravillosa, ¿verdad? Y lo digo porque he visto casos de gente que es súper buena en las habilidades tecnológicas y que es gente ya mayorcita, ¿verdad? Entonces, es sacarnos también esa, como ese, como le dicen, ese error o ese sesgo que existe en que las personas mayores de cierta edad están desactualizadas. Definitivamente no. Esto, como les comentaba, es un proceso continuo y la gente de más de 40 años, pues básicamente lo que tiene que hacer es buscar la manera de demostrar que sí tiene las capacidades como si fuera una persona recién graduada de la universidad y que más bien que tiene una ventaja y es muchos años de experiencia que ha pasado por muchas situaciones y que ya posiblemente le ha tocado resolver temas que una persona que nunca lo ha hecho, pues vaya a tener que enfrentarse por primera vez a lo desconocido. Entonces, pues básicamente para la gente que sí es mayor de 40, igual también buscar cuáles son esos gaps, esas brechas que existen entre el conocimiento que tienen actualmente versus lo que están pidiendo las empresas para poder adaptarse a esos requerimientos. Buenísimo, Laura. Mira, Francisco Maroto nos hace llegar la siguiente pregunta. Hola, quisiera saber cómo ven ustedes en la Universidad el desarrollo de estas habilidades a partir de esta nueva normalidad con mucha interacción virtual o híbrida. Te comento, Francisco, que en estos momentos todos nuestros programas están siendo llevados 100% virtual de manera interactiva a través de sesiones de Zoom y hay mucho material que se comparte a través de la plataforma de Moodle y bueno, hay toda una dinámica de metodologías activas donde principalmente nos basamos en la metodología de análisis de casos y simulaciones de hardware y todo esto lo podemos llevar también y adaptar a las necesidades específicas de las empresas. Pero todo lo que te mostramos hasta ahora en los programas está siendo llevado en este momento de manera virtual, lo cual también representa una gran ventaja y a nivel de acceso increíble. A lo mejor antes nos costaba mucho desplazarnos de nuestro trabajo a algún lugar para podernos capacitar o desarrollar alguna de estas competencias y ahora está muchísimo más accesible. Entonces los invitamos a conocer nuestro portafolio de programas, cursos cortos y especialidades además de nuestras maestrías y bachilleratos para que pues empiecen a pensar más allá de los programas. Bueno, ¿cuál es el camino que yo quisiera tomar y qué me hace falta para avanzar con los pasos en mi formación profesional? Laura, no sé si tienes por ahí otra pregunta que te gustaría abordar. Sí, por acá Natalia menciona, Natalia González está mencionando de que una sugerencia de carreras que van en declive. Bueno, el ejemplo pone de contaduría, ¿cuál sería la carrera nueva en la que se puede incursionar? Bueno, sería digamos el área de finanzas definitivamente y ahora está como muy en boga el tema de fintech. Entonces por ahí podría irse orientando digamos una persona que se dedica digamos a la parte contable porque sí es un proceso que realmente se tiene digamos en cualquier negocio, en cualquier industria se necesitan contadores y todos tienen la capacidad de resolver y de hacer el mismo análisis de los cierres de mes, etcétera, ¿verdad? Pero más allá de tener esa capacidad de hacer el cierre de mes, es profundizar más en la parte financiera, para poder sintetizar sobre información histórica y que puedan sobre eso llegar a proyectar a futuro que puede llegar a suceder. Entonces esa parte digamos de contabilidad ya se queda corta, entonces sí es necesario que puedan desarrollarse más en predicciones, en análisis de comportamientos, ¿verdad? En hacer escenarios optimistas, escenarios pesimistas, ¿verdad? ¿Qué podría suceder con la parte contable y financiera si sucede X, Y o Z situaciones en la empresa? Entonces por ahí no sé, espero haberle aclarado la duda. Buenísimo, Laura, mira por acá también Tatiana Ortega nos pregunta, buenos días, ¿qué consejo le daría a un informático en las habilidades de comunicación? Ellos en esta área son deficientes. Mira, yo te diré que una persona que está en el área de informática tiene una cantidad de opciones impresionantes para especializarse en diferentes áreas muy vinculadas a todo el tema de transformación digital, pero adicionalmente es importante desarrollar lo que llaman habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con liderazgo, con habilidades de comunicación. Entonces en Lee tenemos un programa de comunicación efectiva en los negocios, lo cual le invitamos a revisar, pero así como está este curso, pues podemos tener otras opciones, pero vale la pena revisar cuáles son los retos que se está planteando la persona a corto, mediano y largo plazo e ir elaborando un plan de desarrollo que le permita ir superando cada uno de esos retos y a la vez ir viendo los resultados del desarrollo de esas habilidades y de esas competencias. Yo lo que deseo es especializarme en un área, cambiar de sector, lo que quiero es buscar una oportunidad de ascenso, lo que estoy buscando es más bien desarrollarme en otra área vinculada a tecnología, pero no necesariamente desarrollo de software o de apps. Entonces la idea es tener estas conversaciones con más profundidad en estas sesiones de asesoría personal que les ofrezco. Aprovechen esta oportunidad porque nada más que conversar esto y conversar qué es lo que yo quiero a corto, mediano y largo plazo es de muchísimo valor. Espero que con esto podamos orientar bien a Tatiana como al resto de los compañeros que están participando. También otro tema que les quería mencionar es el hecho de que tal vez se tiene como esa predisposición de que la gente de tecnología tiene pocas probabilidades sociales y no necesariamente, simplemente de que no se formaron tanto en la parte técnica que quedaron por fuera, digamos, en cosas tan elementales como comunicación asertiva. Entonces, aunque tengan la capacidad de hacerlo, no la han desarrollado, no la han practicado. Bueno, entonces, pues por ejemplo, para la gente del área de tecnología, sí llevar cursos de comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo, negociación, verdad, porque no es, verdad, hay que llegar a ser flexible en algunos momentos, no se puede decir que no a todo. Y yo también, bueno, mencionarles que sí conozco a varios ingenieros en sistemas que tienen habilidades blandas de sobra, verdad, entonces que no tengamos que entrar como en esa predisposición de que por ser, por decirlo así, los geeks en tecnología que vayan a ser personas antisociales. Entonces, pues no, básicamente sería eso. Muy interesante lo que nos complementa, Laura, importante para tomar en cuenta. Ahora, Mayer Soto García nos hace llegar la siguiente pregunta. Bueno, es en el proceso de reducción de brechas en las empresas, siempre hay personas que se resisten al cambio. ¿Cómo manejar estas situaciones y eventualmente qué se debe hacer si la empresa puede seguir creciendo? Perfecto. ¿Qué nos puedes compartir, Laura, al respecto? Definitivamente, bueno, básicamente eso es una tarea que nos toca a todos. Simple y sencillamente hay cambios y el que no cambia y no se adapta, muere, lamentablemente, ¿verdad? Entonces es un tema que nos compete como personas estar, digamos, estamos preparados para aprender nuevas cosas todos los días, todos los días. No podemos quedarnos simplemente con la información que aprendimos hace 10 años. Tenemos que, por obligación, este, tener esa gestión de, 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 esa sed de conocimiento, este, y de ser como esponjas, ¿verdad? Yo sé que no es lo mismo la capacidad de absorber información y de aprendizaje que tiene un niño versus uno como ya adulto, ¿verdad? Pero, pero si por lo menos existe la, la, el deseo, el interés, la actitud positiva a aprender, entonces ya digamos de que ese es un buen inicio. Bueno, muchas gracias y, y bueno, tal vez ahí para complementar lo que decía Laura, también hay programas dedicados a gestión del cambio de manera específica, ¿verdad? El cambio no se debe dejar al azar desde el punto de vista organizacional. Entonces ahí también hay muchas herramientas, metodologías, modelos que pueden ayudar. Ahora, por otro lado, yo, esta pregunta me hizo recordar, me decía mucho un profesor, ¿verdad? Si uno siente que tiene que estar impulsando constantemente el cambio en la organización y uno siente que no tiene respuesta de la organización, el que está mal ubicado es uno. Entonces uno es el que tiene que mirar hacia afuera y buscar una organización donde uno pueda aportar desde sus talentos. Entonces también les dejo esa reflexión para, para mirar las dos perspectivas, ¿verdad? Bueno, Adriana Solana nos pregunta, buenos días, ¿las asesorías personales tienen algún costo? No, Adriana, solamente me pones un correo o me escribes por WhatsApp o por teléfono y coordinamos una sesión de 30 a 45 minutos y es totalmente gratuito, ¿verdad? Es solamente una conversación para hablar de los retos profesionales que te estás planteando y bueno, en función de esa conversación, tú misma vas a llegar a las conclusiones que son de valor para ti y de cuáles pueden ser los próximos pasos en tu desarrollo. Pero no tiene ningún costo, es una asesoría totalmente gratuita. Bueno, por otra parte nos pregunta Jocelyn Calderón, ¿cómo podemos hacer los recién graduados para incursionar en el mercado laboral que se enfoca en gran medida en las personas con amplia experiencia? Y tal vez, Laura, que tú nos puedes compartir cuál es tu experiencia con los recién graduados de la universidad y cómo logramos tener un 95% de empleabilidad, lo cual es un ratio extraordinario. Adelante, Laura. Yo creo que ya es más allá dentro del análisis que acabo de hacer de los egresados. Yo creo que todos estaban colocados. Bueno, nosotros hacemos varias cosas. Primero es que hagan un trabajo del TCU, el famoso TCU. Eso le ayuda a los muchachos a empezar a sensibilizarse con las necesidades de las comunidades y a trabajar con las mangas arrolladas y meterse de lleno en el mercado, digamos, laboral, pero desde una perspectiva de voluntariado. Entonces, esa sería, digamos, como esa primera experiencia que pueden incluir dentro del currículum si no han tenido la posibilidad de estar trabajando. La otra es llevar pasantías. Entonces, nosotros nos encargamos de que con las empresas con las que tenemos convenio nos comparten los perfiles de los puestos y ya sea que necesiten pasantes o que necesiten personas recién graduadas o personas ya con cierto nivel de experiencia. Entonces, nosotros compartimos con la comunidad de élite, con los estudiantes y egresados, esas oportunidades para que las empresas puedan contar con ese talento humano que están requiriendo. Y bueno, ahí, digamos, es una comunicación constante con las ofertas de empleo y pues de mi parte normalmente soy yo quien les reenvía a los contactos de recursos humanos los currículums de la gente que aplica para y que cumple con los requisitos para ciertos puestos. Y también está la práctica profesional que es el último curso que llevan los estudiantes de la U y esa es su gran oportunidad para dos cosas. O para quedarse trabajando en esa empresa o para tener, digamos, ya de referencia, de experiencia profesional, antes, digamos, buenas referencias de ese trabajo que hicieron. Además, los profesores dentro de sus cursos promueven mucho trabajos en equipo que tengan que desarrollar proyectos específicos en empresas específicas. Entonces, ese tipo de trabajos y proyectos también forman parte de una experiencia que no es totalmente profesional, pero sí es una experiencia académica importante. Y eso todo le va sumando valor al currículum. Entonces, si ya tenemos experiencia con trabajos de voluntariado, si ya hemos hecho pasantías en alguna empresa, igual también si tenemos actividades extracurriculares que nos puedan apoyar. Por ejemplo, si el muchacho o la muchacha destacó en el colegio por algún logro que tenga que ver con la parte cultural, con la parte deportiva. Entonces, todo eso también, digamos, de alguna manera ayuda a que sea una persona más empleable, por decirlo así, y que el proceso de inserción laboral sea más rápido y más sencillo. Buenísimo. Bueno, Rodrigo nos hace llegar un comentario que ciertamente es muy válido. Estamos constantemente revisando cuáles son las tendencias dentro de Leeds para poder desarrollar cursos que cubran la mayor cantidad de estos temas y constantemente estamos también incorporando reconocidos expertos en las áreas para incorporarlo dentro de la facultad. Entonces, eso es parte de la dinámica de Leeds y quisiera dar un ejemplo que me parece emblemático. Leeds fue la primera universidad privada en Costa Rica en sacar el bachillerato en Ingeniería en Ciencias de Dato. Me parece que es un tema emblemático que vale la pena compartir y es una muestra de cómo estamos tratando de atender los temas de tendencia y cómo ir formando ese talento humano que tanto requieren todos nuestros países de la región. Bueno, aprovecho y le agradezco mucho a Nancy Muñoz que nos acaba de hacer llegar sus datos, contacto, todas las personas que deseen dejarnos sus datos, contacto por acá, bienvenido. Van a ser contactados. Si quieren hacer el enlace con Laura para hacer pasantías o prácticas profesionales, está Laura a la total disposición. Y para ir cerrando, voy a comentar una última pregunta para que Laura nos ayude a hacer el cierre final que tiene que ver con, en caso de los que somos de talento humano, especialista en desarrollo organizacional, ¿qué otras habilidades, si tengo experiencia gerencial de muchos años, reskilling, ¿qué me recomiendas? Muchas gracias por la excelente presentación, Laura. Ahora, aquí de manera muy general, yo voy a dar algunos tips para que Laura nos haga el cierre, pero puedes tener muchas áreas de interés si estás en el área de talento humano, como acaba de comentar Laura, y seguramente Laura va a ampliar lo que yo voy a decir, pero tal vez el tema de transformación digital es uno de los temas que está sobre el tapete y que requiere mucho de gestión del cambio, y al tener herramientas de desarrollo organizacional, se potencian muchísimo los servicios de consultoría y asesoría en estas áreas. Esa puede ser un área, pero estoy segura que hay más, pero adelante, Laura. Sí, bueno, realmente yo iba por ese mismo camino. Por ejemplo, hay posiciones de recursos humanos que se necesita conocer también el perfil, que prácticamente se necesita ser también profesional en esa área para poder seleccionar o hacer una preselección de candidatos para un puesto de tecnología. Entonces, por ejemplo, reclutadores que estén especializados en buscar talento en áreas tecnológicas es muy, muy altamente valorado en estos momentos. Algunas empresas se han cuestionado, bueno, ¿qué hago? ¿Contrato un experto de recursos humanos o mejor que sea? ¿O pongo a un ingeniero en sistemas a reclutar? Porque necesitamos que esta persona tenga esa capacidad de comprender a profundidad el perfil y de definir si los candidatos que aplican cumplen o no cumplen con los conocimientos requeridos y son conocimientos complejos y muy técnicos que tal vez una persona del área propiamente de recursos humanos no lo domine. Entonces, eso nos impulsa de alguna forma a meternos en la transformación digital porque los puestos que se están necesitando a futuro tienen mucha más relación con la tecnología y por lo tanto nosotros también deberíamos empezar a formarnos en transformación digital. Bueno, Laura, muchísimas gracias por compartir tan interesante y valiosa información. Espero que sea de mucha utilidad y provecho para las personas que se han conectado el día de hoy. Les recuerdo que podrán encontrar el video en la página de Facebook de Elite University, así que los invito a compartirla también entre sus conocidos. Muchas gracias por participar en el webinar el día de hoy y sin más les deseo un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludos a ICA nuestros contactos. Un abrazo.